Bienvenidos al canal, para los que no me conozcáis, yo soy Anabel y bueno, me lo habéis pedido muchísimo y os lo voy a hacer. Me habéis pedido cómo hacer este pop-up de aquí, ¿vale? Este que se eleva, ¿vale? Este es del vídeo anterior que os hice el tutorial, ¿vale? Una cartulina que nos mida 14, estas son las medidas que yo voy a dar, ¿vale? Después la podéis adaptar a como queráis. Pero para mí esta medida yo creo que está súper bien. 14 por 10, ¿vale? Y entonces vamos a ir haciendo lo siguiente. Me voy a marcar de aquí a aquí 6 centímetros. ¿Vale? Me marco a 6 centímetros. Le voy a hacer una línea muy suavita, ¿vale? No la voy a marcar mucho. Muy suavita, ¿vale? Ahora, me voy para este lado derecho y me marco a 6 centímetros. Lo hago así para no liar mucho para las que estáis empezando, ¿vale? Y en este lado me queda 4 centímetros, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es cortar. Hasta la marca que yo he hecho aquí arriba, ¿vale? Y le voy a quitar 4 centímetros. Y os voy a decir cómo queda. Aquí me queda 6 centímetros, ¿vale? Y en este lado me queda 6 centímetros, ¿vale? Vale, ahora, tal y como lo tenemos, de aquí a aquí me marco a 4 centímetros. ¿Vale? Justo en el bordecito. 4 centímetros, ¿vale? Aquí en este lado. Y ahora, en este lado de aquí me voy a marcar... Bueno, voy a doblar aquí ya. Me voy a marcar el centro... A 3 centímetros, mirad. Lo tengo así y marco a 3 centímetros. ¿Vale? Me marco a 3 centímetros. Le di la vuelta y vuelvo a marcar 3 centímetros. Perdón, de aquí. Mirad, marco 3 centímetros, que es la mitad de aquí, de 6, la mitad de 6, 3, y me lo marco. ¿Vale? Y ahora lo que hago es que de la marquita esta que yo he hecho... De esa marquita que yo he hecho aquí, ¿vale? Que hay un cruce aquí, corto. ¿Vale? Corto. Y ahora lo que hago es que corto el resto. Esto me queda así. ¿Vale? De aquí 4 centímetros y aquí me quedan 3 centímetros. ¿Vale? Que es la marca que hemos hecho aquí. ¿Vale? Pues una vez que lo tengo así... De aquí a aquí me marco 3 centímetros. ¿Vale? Tal cual lo veis. De aquí a aquí me marco 3 centímetros. Y de aquí a aquí me marco otros 3 centímetros. ¿Vale? Y voy a hacer una línea muy finita. ¿Vale? Aquí. Lo voy a acercar un poquito más. Que creo que lo veréis mejor. Ahora le doy la vuelta aquí. Y me marco de aquí a aquí 3 centímetros. De aquí a aquí 3 centímetros. Porque eso tiene muchas marcas. Pero yo no voy a hacer todas las marcas. ¿Vale? Y ahora de los 3 centímetros para atrás me marco 4. Y le hago también una línea muy finita. ¿Vale? Así. Así es como nos queda. Ahora voy a coger lo que es el buril. Un buril para marcar. Y las marcas que voy a hacer son las siguientes. Tal cual lo veis. Voy a marcarme de aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Con el buril. Mirad. ¿Vale? Me marco de aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Que son los 3 centímetros que hemos marcado antes. ¿Vale? Ya tengo los 2 aquí. Aquí a aquí. ¿Vale? Ahora. En este pico de aquí. Voy a marcar con el buril. De aquí a aquí. ¿Vale? Ahí. Ahora. Es muy sencillito. Porque ya tenemos las marcas hechas. Tenemos marcado el centro. Y es muy sencillo. Me voy a marcar de este punto hasta aquí. Y de este punto hasta aquí. ¿Vale? Entonces lo vamos a marcar. Con el otro creo que tenemos que hacer otra marquita más. Ahora os digo. Y aquí tenemos la otra. De aquí a aquí. ¿Vale? Aquí vamos a marcar un centímetro. De aquí de los 3 centímetros. ¿Vale? Hacia aquí voy a marcar un centímetro. Ahora os lo enseño. Y hago también una línea muy finita. Para que después podamos borrar todo esto. Una vez que lo tengo así. ¿Vale? ¿Veis que aquí es la marca que hemos hecho? El centímetro. Bueno. Pues la marca que hemos hecho antes. Tenemos aquí también la mitad de los 3 centímetros. Marcamos de aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Mirad cómo nos queda. ¿Vale? Esto es 3 centímetros. Y esto es un 3 centímetros. Esto es un centímetro. Esto es un centímetro. Aquí tenemos también los 6 centímetros a la mitad. Marcamos de aquí a aquí. ¿Vale? No tiene más. Os lo dejo así. Os lo voy a poner así para que lo veáis. ¿Vale? Yo aquí lo veo fatal. Porque lo veo un chiquitito. Lo veo fatal. Pero yo sé que después lo vais a ver muy de cerca. Pero para que lo veáis. ¿Vale? Es muy sencillito de hacer. Lo que pasa que, bueno. Que el troquel nada más que tienes que troquelar. Doblar. Y ya está. ¿Vale? Ahora vamos a doblar. ¿Y qué vamos a hacer? Esto lo vamos a doblar hacia arriba. Mirad. Esta mijita hacia arriba. Lo voy a poner aquí. Y después doblamos aquí en el centro. Porque este nos queda para arriba. Mirad. ¿Veis? Para arriba. El más largo. ¿Veis? Nos queda así. Para arriba. ¿Vale? Este de aquí. Nos queda para abajo. Entonces tenemos que doblar hacia allá. Lo único que hay que ir doblando son las marcas que hemos hecho. ¿Vale? Y este va para el centro. Para el otro lado. Entonces, este nos cae así. Y este nos cae así. Ahora vais a ir viendo. Mirad. ¿Veis? Así nos queda. Ya tenemos esta parte de aquí. Vamos con la siguiente. Esta parte de aquí se dobla. Que es la pestañita esta. ¿Vale? Se dobla. Y ahora. Y ahora. En este lado de aquí. Esto va para adentro. Entonces. Doblamos. Este va para allá. Y este va para acá. Vamos. Lo vamos poniendo más o menos como veamos. Y después ya le vamos dando la formita. ¿Vale? Ya tenemos la otra. Mirad. Y esta es la que cae. Hacia abajo. ¿Vale? Esto nos queda. Tal cual. Bueno. Para allá. Arrugamos aquí. Arrugamos aquí. ¿Vale? Y ya lo tenemos. ¿Veis? Esta pestañita. Es la que se pega. Aquí. ¿Vale? Aquí. Lo hago así. Porque yo sé que muchas estáis empezando. Y a lo mejor os cuesta un poquito más. Vale. Le damos con la plegadera bien. ¿Vale? Le damos bien, 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 bien. Lo voy a pegar para que lo veáis pegado. ¿Vale? Y a mí este pop-up me encanta. Me encanta. ¿Vale? ¿Veis? Hacen. Lo pegamos ahí. Y ya lo tengo. Entonces, una vez yo vaya a poner el pop-up, pues como explico en el vídeo anterior, que igualmente al final de este vídeo, ahora yo cuando termine de hacer este vídeo al final, siempre hay como una ventanita. Ahora, le pincháis ahí y os va a llevar al vídeo anterior. ¿Vale? Entonces, si yo quiero que abra hacia allá, ¿vale? Que mi pop-up vaya hacia allá, yo con la mano abro, ¿veis? Y va hacia allá. Si yo quiero que mi pop-up baje hacia abajo, le doy con la mano para verlo, ¿vale? Para ver qué dirección va. Entonces, nada, ya tenemos lo que es el pop-up. Mirad, este es el que acabamos de hacer. Y este es el que yo ya tengo súper currado, guardado. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? Que es exactamente igual. El mismo. Mirad, para que lo veáis. ¿Veis? Mismas medidas, mismo todo. ¿Vale? Pues nada, es muy sencillito. No tiene nada, ninguna complicación. Es cogerle el truquillo. Esto podéis probar con papelillos que tengáis, ¿cierto? Que la cartulina está muy finita, que no utilicéis. Lo vais probando hasta que consigáis hacerlo, pero ya os digo que es muy sencillo. Después ya la cola, nada más que habría que ponerla aquí, en este lado de aquí, y exactamente igual en el otro. Vamos, esto nada más. Si queréis, dobláis así, ¿vale? Para que se os haga la marquita. ¿Vale? Que lo podéis hacer. Y una vez que está todo arrugadito, todo puesto, ¿vale? La cola va aquí, aquí y aquí. ¿Vale? Que este lado también, si queréis doblarlo, lo dobláis, como queráis. Y ya tendríamos el pop-up hecho. No tiene nada, nada más. Si veis que no sale, volvéis otra vez al vídeo. Empezáis desde cero. Porque a lo mejor os dejáis alguna cosita que no habéis marcado, lo que sea. Os lo digo para las que lleváis poco tiempo en esto, ¿vale? Y entonces, nada, lo volvéis a mirar, tantas veces os haga falta, hasta que consigáis hacerlo. Bueno, me lo dejáis ahí en los comentarios si lo habéis podido hacer, ¿vale? Nada, era esto porque me lo habéis pedido muchísimo, no encuentro el vídeo para dejaros lo que es el enlace. Entonces, nada, una vez que le cojáis el truquillo, yo tengo siempre uno hecho ahí, por si se me olvida cómo se monta, pero vamos, es súper fácil. Pero se nos puede olvidar. A lo mejor lo utilizamos pasado un tiempo y se nos olvida. Entonces, siempre tener una plantilla. Os hacéis uno y lo guardáis, ¿vale? Con este, con cualquier popa o con cualquier cosa que hagáis, lo dejáis guardado uno para después acordaros de cómo se hace. Pues nada, esto es todo. Espero que os haya gustado, que si es así me queréis dar un dedito arriba y compartir. Pues como siempre, muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.